oh yo te amo el mío yo te amo cosas de la vida amor mío yo te amo amor mío yo te amo y ya sé estoy en directo hilo Gracias. 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 Señorita. Me falta publicarlo en... ah, en el grupo de cosas. Defe... así yo quiero ver si no no es verdad es si te quieren ver te van a ver y si no bueno cuánto minuto van culo yo me está tardando en la cagada con el culo de mi tío y compartirlo gracias a mí yo yo te amo la foto muy bien por ahí hago palpino de la foto y lo digo en serio ahora no es que me pasa por lo que y muy y últimamente ando muy alterado por lo del san martín voló me pegó mucho solo pero mucho en serio me pegó muchísimo pero muchísimo no pensaba que me iba a pegar tanto eso pero me pegó mal boludo mal 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 bueno pues son cosas que pasan boludo se pierde en el fútbol no vamos a nada más no 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 café me viene y si me doy culiao todo lo que tuve acá papilla Gracias. 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 está en serio, lo juro que vamos a volver al horario normal le prometo menos los lunes y jueves que yo trabajo bueno, bueno el lunes y viernes, el único día pero yo quiero hacerlo de noche me gusta más de noche porque mis vecinos no escuchan las pelotas que hablo, aparte de eso porque la triste razón bro gracias dale negro, dale dale yo me voy a tomar un cafecito a la 12 le voy a meter una manzanita y yo comé a la luna un cafecito hervido con tomate de arriba con tomatito cortado así bien con inventado o sea lo que queda es un riquísimo boludo un alimento pelotudo que conocen dentro de una época y la verdad que es rico no, el re pelota la me va a hacer mi cagón y le digo yo que gano yo ay que me da un besito a los de mi trabaja no, no, no y yo quiero otra cosa y le di a mi cara 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 y después al final le regalo un un chocolatito así chiquitito y un chupetín porque no tenía ganas no tenía cincuenta a mi no me quería dar unos billetes un billete roto de cincuenta y le di a mi chupetín le di a mi y me dice que es para mi porque justo le encargo el de venir de la banda y me dice que es para mi y si para quien más le digo no que puede ser para mi me apoyo todos los pechos porque le repetí y se lo meto en la mano y yo le quería dar y estábamos así conversando y le di a mi de afuera le encargo diciendo hijo de mi puta que hace el desilitar a la cámara de adentro y le llama a puta el doño también que chango diablo cualquier día me gusta diablo después lo veo lo veo muchas gracias a steam.es que ellos siempre me comparten hacer muchísimas gracias bueno cambiemos de escena porque llevo más de 10 minutos traje todo para haber puesto una puliseta una puliseta antes pero bueno soy un culeado yo soy un culeado wow wow muy buenas a todos soy el payasito más en directo más para mi canal como le va gente como le va seguimos en la del comadre le ganamos al barcelona al barcelona de chavis sufriendo pero no gana eso es lo bueno a todos y pero a los jugadores que me traen en tu hijo de puto, pues no. Yo te amo. ¿Sabés quién pensaba que era este o el vaguito que estaba en Razzia antes, boludo? Es el mismo nombre, ve. Es que Grima me salvó, boludo, y Lemmer, boludo. Se viene la Champions, se viene la Champions. La verdad que no voy a comprar nada, creo yo. No, 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 no. No, 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 no. No lo entiendo esto, pero bueno. No me llevo bien con eso, no lo entiendo aún por eso. Cuando lo entienda, que me ponga a ver el video explicativo, pero me da paja porque lo que ha salido. La verdad que no le quiero ese nuevo contacto. Clasificó, 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 clasificó. Qué bonito se ve, culiao. Qué bonito se ve, culiao. Los Twitter. Cuarto en el grupo A. Qué puto bonito se ve, boludo. En serio, qué bonito se ve, boludo. Qué hermoso se ve esto, boludo. Hermoso, hermoso. Lindo. Lo único que estaría más bueno es que empiece rápido, boludo. Miren. Miren lo posee. Ojo. Qué bonito. Qué bonito, boludo. Miren lo que dicen. Qué bonito. Muy bonito, boludo. Gracias. 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 Y el último, el Fram. No sabía que el Fram votaba como... Ah, pues salí campeón de la... Bien, 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 no sabía. Mirá vos, mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Mirá vos. Yo te amo. Wow, wow. Ahora que yo no. Bien. El Porto, Barcelona. Bien, bien, bien. A mí el que me toque le ganan un papilo a lo macho. La Juventus, uff, uff, uff. Uff, 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 uff. Mirá son, Julián. Se alerga mucho, boludo. Único malo que está en Inglia. Guu, Liverpool. ¡Mierda! Qué partido. Qué partido que tenemos, señores. Partidas. S. Son. 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 Un salvat. Son A. Un salvat. ¡Vamos a ganar Madrid! 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 Gracias. Qué medio pajero esto, culiado. El Bayern le ve que es culiado, boludo. Bueno, Reng. Muy bien, señores. Tenemos los grupos de Champions. En cambio, en Porto, Barcelona. Xhaka. Covenham. París, Jomento, Dormos. Y Transomport. Uy, por la muerte culiado. Mila, Liga, Sporting. Jugadores. Rajam. Haya Atlético, Madrid. Lea Jorlec. Un grupo, más o menos. Manchester City, Leic City. Belfica, Celtic. Real Madrid, Torque, Nápoles. Dinamo de Sagrán. Vaya Moned, Sevilla. Inter. Grupo Brujas. Frankfurt, Chelsea. Red Bull y Marsella. Señores y señores. Tremendo, tremendo grupo. Ojo. 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 Tremendo grupo que me tocan, chicos. Todos. Pero acá sigan. Acá se come. Acá culiamos a todos. Güey, que así campeón. Qué fuerte ese grupo, papilón. Qué fuerte, bro. ¿Y con quién juego primero? Ah, culiamos en Chumweb. Grupo, Seen, Chumweb. Grupo. La D. Juego con el Rey, que el Primero. Bayern, Road Ecos. Y Gall Stone. Bayer Red Cruz y Ángel de Local. Nueva mal ayer. 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 Pueblo. Ayer. Y luego, próximo. Ranchador. Ojo. Pueblo. Ayer. bueno movido 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 como dos partidos de champions a visitar tengo el rey bueno me gusta me gusta me gusta cuando como a falta voy a preguntarte sobre el sorteo podemos superar a tenemos variados representantes en españa opinan en el celular en madrid y el tottenham es verdad no hay que darlo de menos al grupo coleado no hay que darlo de menos al grupo hay que darle menos no que vaya coleado que vaya tranquilo papá metajo no me está gustando como están entrenando bien pero no me gusta como juega regular no me gusta aquí juega por acá pero la verdad que no me está gustando mojado correo bueno bueno el barcelona bueno por ahora voy a poner ah por diferencia de gol que vamos a a cuando llegan cuida de un tío wow mira tengo miedo a mi amor ahora está poniendo ahora está poniendo ahora está poniendo ahora está poniendo en serio no lo encuentro seguro ¿seguido TV? ¿seguido en todo? no, no, me he empatado qué asco ve eso ahí qué asco, Julio, en serio no, 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 no no, 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 no no, 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 no Pienso que había pasado algo No es malo Nada pide mucho Esto está bueno para el entrenador Es que piden mucho, no sé por qué Físico si necesito Y doy 3 si quiere Necesita metrita macho No, y esto no va a ser Si no puede llevar 3.500 listo Piden mucho Esa es un futuro No Empezó a buscar cosas de 4 estrellas Si se pone cel de 4 estrellas Lo traigo Y si es lo que le manda Pero no Ninguno quiere venir Ah no, mira Que no quiere venir Agárrame de esta Ok, yure No es tan malo que digamos Pero bueno No me gusta Molina como juega Para mí es real Para mí es real Para mí es real El Madrid es el mejor Ah, casi lo voy a descansar División de honor juvenil Segunda de federación del grupo Acá la que está el atleti El atletivo Suengan Suengan Estás conmigo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Declinancia Corea No 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 Yo voy a comprar uno por Molina No, no, no No me gusta como juega Molina Chicos, si no yo lo pongo No tengo problema, boludo, pero es que juega mal Va uno Es el mejorcito Al final no lo puedo poner Al vehículo Y si no tengo a nadie más Si tengo bien todo El portero me pide Quiero anotar el portero este Ah, ah Y provocar aura Ya me dejó Pero por qué no me dejé inscribirlo a este Que problema Y ya está. Y ya está. Me digo que está buggeado eso, no sé por qué. Creo yo que está buggeado. Creo. Bueno, ya vamos a ver. La verdad que no. La verdad que no sé. Un kilómetro para anotar champion, culo. Hace mucho que no era así, boludo. Me he puesto esa cajeta. El dinero, no es dinero, que sí, que sí, que sí, que sí, que yo, que sí. Mi viejo me toma el agua, culo. No se trae agua ya, el hijo de puta, boludo. Barcelona ganó, el Valencia ganó. Sueña, sueñas que estás conmigo. Ah, de acá era, que hijo de puta. Si no sé cuánto viene el 20. Ahora ahí lo puedo poner, mira. Si lo pongo es que es el B. Le mando el B, creo. Eh, se va a cular nomás. Está lesionado. No lo vi, boludo. Sigo que soy, boludo. Muy bien, se viene el partido en el Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid. Ok. Jiménez. Rodrigo de Paz. No pasa más para poner publicidad, ¿verdad? No, casi, casi. No importa. Tranquilo. Juguemos tranquilo, chico. Puede ser el coquel. Correa. Correa que le tira por el arquero. Tira a los del Atlético de Madrid. Los del Atlético de Madrid. Tranquilo, tranquilo. Y los Jiménez ahí. Bien ahí. Correa. Ay, no le falta nada. Bueno, 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 chico, me gusta, me gusta como estamos jugando así. Tranquilo, bien, Wessel. Feliz. Griezmann. Buena, 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 buena. Bueno, me gusta las presiones. Casi le quita el balón. Uh, qué bien que lo he hecho. Uh. Uff. Espacio, chicos, tranquilo. Muevan, toquen. Toquen el balón. Uh, lo que sacó. Black, bien, bien, o Black, bien. Bien, 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 bien. Muy bien, mono. Bien, mierda, lo he hecho. Acá. Bajito. Ay, bien, 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 bien. Bien, le tiró bien al Lemar, boludo. Lamar. Creo que hay un perro que se llama Lamar, si no me equivoco. Y el sol, es curioso. Bien, Rodrigo, de Paul, bam, play. Muy bien, muy bien. Nervioso. Un ánimo a los jugadores que se despiertan. Muy bien, ese ahí, bam, 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 chicos. Grima nomás que no... Me falta un 3 juego. Bien, presione ahí, presione. Uf. Uf, uf. No me gustó nada ese. El mejorcito de ellos es el... 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 no me gustó nada el culio de eso, boludo. Bien, coque ahí, boludo. Ay, Griezmann. Bien, bien, no importa, no importa. Muy bien, no, que disparen. Bueno. F. ¿Por qué está nervioso, boludo? Tranquilo, chicos, tranquilo. Bien, bien, Welsen diciendo... No, 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 no. Qué corner acá, papá. ¿Qué mando yo? Ay, bien largo. Ay, FELIX. Fíjate, hijo. Fíjate, hijo. Uf. No me gustó nada de eso. Bien, marcalo. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Son son para Griezmann, goleo. Ven ahí. Ay, buena, 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 buena. Qué buena jugada. Muy buena jugada, boludo. Bueno. Ay, que culiábolo Llegá, correa, llegá, hijo Escucha bien ahí, no, hijo Griezmann, sí, 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 sí Ah, me va a cobrar el zay, mira Vamos, carajo Griezmann, Griezmann Griezmann Quería que cobró el zayl, hijo de puta Bolsi salió de atrás, boludo Da a tu casa, que zayl, boludo Que grande, lo digo, me polpa Y no la Griezmann ahí Y no, yo gano 1 a 0 Sí, para marcar Y no, yo gano de atrás, boludo ¿Qué es lo que le viste adentro si vale un mono? ¿Qué es lo que le viste adentro? Bien, coca ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, la verdad que estamos jugando bien, boludo ¿Moludo cuánto boludo? Bueno, sí, puede ser Estamos jugando bien, vamos, tranquilo No, no, no es penal, boludo No, cualquier cagada has cobrado Cualquier cagada has cobrado, boludo Me corto Vamos, chicos, vamos, vamos Cualquier cagada cobró el árbitro, boludo Para mí no era penal, boludo Espero que lo pasen de nuevo, boludo Venga, vengono, me han pasado con le aulas Venga Ay, venga, me lo cagada Pico Eh, y la amarilla, loco Hijo de puta, boludo Si los tiro de cabeza, boludo ¿Qué pasa? Vamos, vamos No, aquí vamos Ne хочу, no, no No, aquí vamos Venga, venga Tranquilo chicos, tranquilo Tranquilo, vamos Oh, le doy un adę Que quale sí deprimen todo Ah, el encuentro justo Bueno, bueno, bueno Muy bueno Ah, solo el culio, es solo Ay, culio, lo hice y seguí a vos Y tenía toda la cancha, hijo Toda la cancha solo Toda la cancha solo tenía Uff, qué buena Carrasco, boludo Qué bueno, qué bueno, qué bueno No, moral No, cómo vas, cabecera, sí, hijo Bueno, Julián ¿Dónde va a quedar el balón? Cuidado Bien, coqué Corre vos, corre vos Ah, bueno No me gusta empatar de local, pero bueno Tampoco me he perdido Bueno, bueno, chicos Hola, locos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, ha sido mala suerte, boludo ¿Qué crees que hagamos, boludo? Sí, mala suerte Sí, un penal que le han dado Y bueno, no No me he hecho nada, boludo Es el problema, boludo Me iba bueno Sí, tenés razón Terminar espera, señores No tengo nada que discutir del bar, boludo Son cosas que pasan Cuarenta y nueve jugadores El enemigo del Real Madrid La mierda, boludo Este siempre lo que hice trae, boludo Pero bueno ¿En serio lo compró el Real Madrid? No está roto el Real Madrid Bueno, le van dos Que todos sabemos eso ¿Cómo estás, loco, querido? ¿Todo bien, querido? ¿Cómo va la vida, boludo? Bueno, que vamos a hacer un empate, boludo No es malo, che Me gusta Pero es que sí, Griezmann Papá, ídolo Crack, winner Lo he hecho Es para que mire la guerra, boludo Come cinco partidos Y Mira, patronato, boludo Ah, rotísimo Patronato, boludo En el fútbol argentino, boludo Boca puntero Mira, loco En tu puta vida la ve esta Si van a la ve Si van a la ve Lo bueno es que Gina se va acá Gracias, señor Gracias, como te amo, boludo Floyd Floyd, el vídeo real Uy, yo lo quiero comprar Es que culio que soy Cinco millones no lo he comprado Mucho Mucho dinero, eh, boludo Mierda La primera que me ha gastado Bueno, por hojala, boludo El sí Mierda Todos los clubes Gastó plata, boludo Ya vais mejorando Ya vais mejorando Papel Despacio Despacio Tranquilo Tranquilo Todo sea por el club, papá Vamos despacito Despacito Pasito Suave, suavecito Julián No me dejas publicar Después de mil años, boludo No sé qué onda con Twitch, boludo Me están pegando Esa la publicidad, boludo Se va a ganar el Real Madrid, boludo Si se gana, me voy a expuesto Ahí no me va, boludo Bueno, qué vamos a hacer Un empate No sé si la hija, boludo El vaguito El chaboncito Te dejo ¿Para qué esto? Para, para, para Para, para la UEFA Bien Y ya sé que eso no lo puedo poner Colegado Tan boludo No soy amigo No soy amigo No soy amigo Bien No hay que agregar Nadie más A la casa No Sobre acaso Voy a agregar Un arquero Y voy a agregar Mejorcito A este Por este Bien Están todos A ver Si, 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 si Si, 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 si Si, si, si Si, si Esa es la plantilla Plantilla de Champions Bueno, bueno En Girona Empezar el de prensa Me alegro, papilo Me alegro ¿Cómo va ese trabajo? ¿Todo tranquilo? ¿Mucha gente hoy, boludo? Ayer en mi trabajo Estaba muy Pero muy tranquilo Ahorito cuando sentí que Decí Hoy se va a llenar Solo por el partido Fue eso nomás Yo, la verdad que no Eh, ¿cómo se llama? Uy, sí Por la Champions Sí, puede ser los pendejos Y No sé si no Otra cosa Eh ¿Cómo va ese Atleti? Bueno Acabamos de empatar Con el Atleti Con el Atletico Con el Atletico ¿Cómo se llama? Eh, no me va a hacer el nombre, boludo Con el Atletico Club, boludo Un penal que para mí No era penal, ¿no? Para mí No era penal Pero bueno El árbitro cobra Lo que le dice al bar, boludo No lo voy a discutir Para mí no era penal Pero bueno Es culísima Que te alabo Te quejas, boludo Así que ahora viene el Gironi Y empieza la Champions Tengo al Ranger Tengo al Ajat Y tengo al LBQ Ojo, ojo Lindo grupo Grupo difícil No hay que darle de menos No hay que darle de menos ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque juegan bien a otro equipo Y el Ranger le ganó Ranger le ganó La vida real No, San Martín ¿Cómo vas a perder? Qué culia Sos un hijo de puta Ahora, en serio Sos un hijo ¿Cómo te vas a sacar roja Hijo de puta? Es un hijo de puta Es un hijo de puta Solo odio Los culiados De San Martín Bien, boludo Qué verdadero que no me aparezca Acá el cajeto de este, boludo Ah, acá está Mirá Pero yo lo quise Incribir Culián No me dejaba El puto coso de este, boludo A ver No me deja No entiendo el porqué Ah Pero si está de O sea, está cedido Culeado Está cedido, señor ¿Cómo carajo Creo que le dé un sueldo? Hijo de puta No me deja ponerlo ahora, boludo ¿Ahí viene este, culiao? Diga No sé No le entiendo a la liga, boludo Te juro que no le entiendo Acá No, se me relaja No te va Vamos Tranquilo, chicos Me vamos al balón Tengamos el balón Me lo voy a buscar La nueva camiseta Qué culea que soy, boludo Es horrible esta camiseta De la atlética, boludo Me gusta, boludo Yo la verdad No lo entiendo, boludo Golazo Me grito antes de tiempo El gol, boludo Jiménez Qué carajo haces ahí Si sos defensor Digo yo No sé Digo, Jiménez No Digo, digo, digo Qué carajo haces ahí Tiene una explicación No que hay Jiménez Por favor Te lo pido Porque la verdad No sé qué carajo haces ahí, boludo Bien De pola ahí Demostrando Yo mando acá Ay, corre En serio Sos un asco, corre Sos un asco No te vendo No te vendo Porque no tengo otros pelotos Voy a poner ahí, boludo Porque si no te vendo, boludo En serio No lo vendo Correa, culeo No tengo otro, culeo No tengo otro Y no sabía quién pingo compra, boludo Pero sí tenía ganas De venderlo para el pingo Correa, boludo Golazo Uff Es que cuando patiendes De fuera del área Ya se ve que te van a clavar Ya se ve que te van a clavar Tuya, tuya, tuya Bien ahí, papilo Uy, Feli Qué asco que sos También, coleado Yo no entiendo Cómo pingos juegan En el Atlético, boludo Entiendo Entiendo por qué El Cholo Te compro, boludo Ay, cómo Cabeza así Cabeza al medio Hijo, al medio Uy, Correa Parece que tiras centro Como, no sé Una nena, boludo No te la enseñó Tirar centro En el Atlético Con Madrid Con Madrid Te juro Te voy a poner Para tirar centro Toda la puta semana Boludo Sos un asco Tirando centro Correa Qué pecho frío Este Simeone Juega defensivamente No saben jugar Defensivamente Boludo No saben jugar Defensivamente Estos jugadores Boludo Yo pensé que la perdía Boludo ¿A quién le ha tirado? ¿A quién le ha tirado? Ay, mi Dios Señor Qué manera de renegar Boludo Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Bailemos Pa, 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 pa Griezmann Sí, papá Goleador El goleador Ídolo Crack Después te pasa la gente Goleador Qué corrida que pegó Yo dije Griezmann va a ser el goleador De este equipo Tiene todo Estoy jugando para él Que juego Para Griezmann La verdad Juego para Griezmann Está rotísimo El hijo de puta No la esperés No la esperés Hijo de puta Hijo de puta Está loco Boludo Que corría Pecho frío Boludo Hoy sí voy a hacer Todo cambio La defensa Boludo Uy de pol Uy de pol Uy de pol Boludo Te voy a romper El orto Sigue así Boludo Sí Papá Vamos Lemar En verdad Era penal Boludo No sé Por qué no Cobraron el penal Porque bueno Capaz que justo La tenía uno mío Boludo Porque era penalazo Boludo Sí Penalazo Señor Por favor Penalazo era eso Boludo Hasta yo Uh Wetzel Que has hecho Hijo Casi te sacan Roja Boludo Me asustó Una banda Tírale 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 a Lamer Tírale a Lamer Culeado Ay Correa Correa Por qué esperás El balón Correa La con Ciencia De tu hermana Boludo Qué golazo Me tapó La boca Boludo Y si Si me participó En la jugada Griezmann Boludo Me tapó La boca Correa Boludo Me hijo Tomá Tomá Puto Me tapó La boca Correa Boludo Y es que vamos En el episodio 3 recién Boludo Me tapó La boca Boludo Creo que hasta el loco Debe saber Que me tapó La boca Boludo Porque el golazo Que ha hecho No lo hace nadie Boludo No sé si hay gente De Girona O hay gente De nosotros Boludo Hay que tenemos La misma camisa De con el Girona Boludo No Allá está la gente De nosotros Atrás Ah hijo Seguí la voz Un rato Má Boludo No me gusta Contienen Los centros Muy rápido Boludo Creo que eso Es lo bonito Que cambiará De mi táctica Boludo Te metí la banana Aparece Boludo Lo estaba metaputeada Le correa Boludo Le mete un golazo El hijo de puta Diciendo Callate Guleado Mire el gol Que casi le regalan Guleado Mire el gol Que casi le regalan Boludo Si ya hago cambio Pará En verdad Le voy a poner Los suplentes En este partido Pero no quise Ponerlo Sobre acaso Porque no La verdad Que dan asco Los suplentes No asco Vergüenza Eso no lo puso Boludo No La Merculiao Mira la defensa Mía me está salvando Mucho Es hermoso Y Jiménez Boludo Aunque hermoso Mejor que Jiménez Boludo Pero por lejos Por lejos Por lejos Por lejos Y no lo digo En broma Impresionante Lo que juega Este Hermoso Boludo Si lo pueden comprar Culeado Conten Un equipo grande Comprélo En Culeado Muy Bueno Boludo Me gustó Mucho La defensa Pero bueno Se viene La Champions Guleado Y entre Los dos Aquí Nos sacaría De Paul Que está jugando Para el Pingo Que me gusta Más No sé Si puedo Hacer un cambio Más No me deja No Cajero Bueno Un ratito Más Y después Le doy descanso Hoy cambio La defensa Lo dejo A los delanteros Que juegan Un rato Más Como ve Que tal Félix Ah Yo quiero Centro Rápido Culeado Me chupa Un huevo Boludo Me gusta Me gusta Porque En una va Queda Para Griezmann Ese tipo De jugada Casi no me gusta Lo digo En serio Ese tipo De jugada Así que Tiran Pasen Te tiras Centro No me gusta Ya lo voy Cambiando Tenemos lindos Cabeciadores Y el culio Le tira Al otro Para que Tira centro Hijo Hola Aquí Haciendo Haciendo el directo Uy He dicho Que iba a comer Una manzana Y no he comido Un chorro Que culio Que culio Que culio A ver A ver Pajero Lo pongo yo O lo pongo Para el culo Gol Vamos Carajo No te haga drama Porque San Martin Va a subir El año que viene Ah Bueno Ya Es un bueno Esa ¿Voy la cuarteta? ¿Está bien? Que mire Vamos a subir Que grande Es ese Griezmann Está loco Boludo Va a salir Goleador De la liga Si sigue así Gol Goleador De la liga Vamos a salir Está roto El atleti Boludo Un poquito Boludo Porque Griezmann Está loco Boludo Que está jugando Boludo Ay Lemar Lamar No sé De dónde Le sacó Lamar Boludo Pero lo escuché En algún anime Creo Boludo Un anime O un dibujito Boludo No me acuerdo Bien Boludo Pero sé Que es un perro Boludo Si Lo voy a Loggia Porque estamos jugando Bien Boludo Casi Mete Su tercero Griezmann Boludo Salile Hijo Salile Hijo Eh Qué terco Que son Hijo de puta Acá A este A este Lo que quiera Coliado No Feli No Coliado La han tirado Bien Pero el vago No ha llegado Boludo Ya está cansado Salile 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 La concha De tu hermana Boludo Está loco Está loco Boludo Es que le estoy pidiendo Que salga No sé A bailar Boludo Mirá como ya dejó ganar Boludo Están jugando 45 minutos Y ya se han cansado Y ya se han cansado Boludo Está loco Y es que no vienen jugándose varios partidos Boludo Me entiendo como se cansan rápido Boludo ¿Por qué gritan? Nole Culeado Que abuso Que son Boludo Molina Molina Haciendo Molina Boludo El asco Molina Boludo Yo no sé Cómo lo tiene la selección Boludo Te juro Por ello Que no sé Cómo lo tiene la selección Boludo Pueden dejar De hacer tiempo La concha De su hermana Le puse Para que sean ofensivos Boludo No lo puse Para que se pongan A pelotudia Con el Cómo Cuando hacen Tiempo Este hijo de Boludo En serio Lo digo Mierda Otro logro Más Boludo Cómo saco el logro Boludo Bueno Me falta un partido Más Y lo alcanzaría Pero bueno Realmente le falta un partido Bueno El Barcelona Que acaba de ganar Julián No ha sido Tzai Boludo Todo lo quieren A correa Boludo La culiada De cero Por mí Boludo Como gano bien Al pingo Boludo ¿Vos le echas sal A los videos Largo? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque estoy haciendo eso Y no sabía si le echabas algo Ah, pero al final Le tienen que echar sal No, porque si no No va a hervir nunca el agua Mierda Estás viendo el video De todos los putos De que le echas sal Antes de tiempo Ah, mi Dios ¿Ves todos los días Videos de cocina A mi viejo Boludo? No sé por qué No pone el canal Con 58 Va a tener a mi viejo El teléfono ¿Y es bueno? Es bueno Digá También digámoslo No, son malos Pero bueno ¿Cómo va todo? Loco Te pregunté ¿Cómo iba tu trabajo? Boludo Me conté Esta Boludo Lo compró El subcoreano Mira No me acuerdo Que había un subcoreano En En Cozul No me acuerdo No me gustó Que haga un poquito De entrenamiento Boludo Dos ponemos arriba Boludo Dos pegaditos Pegadito Pegadito Moviendo El cubrito Y ganó Real Madrid Que cajeta Boludo Están re loco Están re loco Boludo No hay visitantes Que no Si Simeone Que sigue En paro Boludo Ir adelante No 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 Hace Te culea Loco Esa pregunta No te veo Contestado Boludo Esa pregunta No te veo Contestar Uy Dida No Si Lo traigo Papá No No Si me Divo lo de la bola de 15 pero como que no no diga voló al que era solo a mí mal y yo también no sin pero sin medir palabra diga boludo a ver quién puede salir Karim Belsema, Hala, Mapele, Mandos que ninguno de los míos qué puto que son boludo Conferencia en Belse un equipo difícil de rejen en su cancha ojo no pueden dar la sorpresa como todo ya le di cual y ninguno quiso venir boludo Llega a venir Dida boludo de entrenar al portero y ya ya somos somos crack boludo Sabes que me gustó le traer otra mía en el pato de Nanseri boludo no sé dónde está boludo no sé si estará aún en el juego boludo ¿Cómo era? ponemos bokeh que es lo que aparece ahí nooo no aparece nooo que si entrenador de portero boludo como no va a aparecer papilo qué error de este juego de mierda boludo pero si entrenador de portero el chabón y no sé si entrenador también porque lo vi entrenando en un equipo boludo nooo o no 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 y ahí mira ... se un entrenador lo puede traer boludo ehh de ninguno de mis jugadores ha aparecido no sé si Julio metió 5 gols y Julio no apareció ninguno what no son malos no son malos pero bueno para el día de mañana boludo Se vienen chicos Partido de Champions Y entonces ¿Por qué lo llevo al pendejo ese? Tampoco lo sé Empieza la Champions ¡Señores y señores! ¡Vamos loco! ¡La Champions! Salí relajado chicos Salí relajado Yo tengo fe que van a ganar ustedes Tranquilo ¡Oh! ¡La musiquita de la Champions! ¡No! ¡Qué juego hermoso! ¡Te amo! ¡Te amo FM! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Eh! ¡No! 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 ¡La canción de la Champions chico! ¡Listo! ¡Compreselón! ¡Compreselón! ¡Listo! ¡No digo nada! ¡Compreselón al puto juego! ¡Por favor se le pido boludo! ¡Compren el puto juego boludo! ¡Compreselón! ¡Compreselón culiado! ¡No lo bajen! ¡No lo bajen! ¡Compreselón boludo! ¡La Champions! ¡No! ¡No! ¡Compreselón al juego! ¡Listo! ¡Con esto ya me chamuyó el FM boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el equipo papá! ¡Mirá cómo se ve! ¡Mirá cómo se ve! ¡Vamos! ¡Por Dios! ¡Qué puto juego boludo! ¡Ay hermoso! ¿Por qué no has cabeceado hijo? Tranquilo Depol Tranquilo 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 Chicos Tranquilo 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 ¿Cómo despacio? ¡Sí! ¡Sí! ¡No lo cogieron boludo! Lo hicieron el amor en nuestra cancha boludo Sin vaselina ¿no? Sin vaselina Lo podés haber metido más pero bueno No quiero hablar de San Martín boludo La verdad que me da bronca boludo ¡Que pase para! ¡No! 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 ¿Cómo va a fallar eso hijo de puta? ¡Ay feliz culián boludo! ¡Tú ya coqué! ¡Uff! ¡Loco si vos no te compras este juego culo! ¡Te voy a cagar boludo! ¡No puede ser que esté la música de la Champions! ¡Uff! ¿A qué falta la libertad de boludo? ¡Es un calor del pingo! ¡Ya te digo cuánto grado hace loco! ¡Pará! ¡Es un calor del choto! ¡Me estoy asando que me empiezo boludo! ¡No te jodo boludo! ¡Hace 25 grados de calor papilón! ¡Así nomás te lo digo! ¡25! ¡Qué horto boludo! Yo quiero un poquito más de frío boludo! ¡A mi pieza le da todo el sol boludo! Porque hay edificios Pero ningún edificio me tapa el... ¡Ningún puto edificio me tapa el sol boludo! En cambio la parte de adelante Hasta la mitad La mitad de mi... Del departamento donde vivo yo Le da la sombra boludo Para mi pieza no boludo ¡Uy! ¡El Ayo ya gana boludo! ¡Y nosotros hinchando la bola boludo! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Yo le tengo fe! ¡Vamos! 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 Muy aburrido el primer tiempo boludo Pero la merci te... Estás viendo que va de mi... ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal hijo de puta! ¡Penal! ¡Penal! ¡Loco! ¡Cómo me roban boludo! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Cómo me roban boludo! ¡Cómo me roban señor! ¡Boludo! ¡Cómo me roban! ¡Boludo! ¡No! ¡Por qué las cabezas así! ¡Culeado! ¡Uy! ¡Culeado casi se vuelve en contra del Arquer! ¡Boludo! Bueno, por lo menos le empató bueno ¡Vendrá Morata! ¡Vendrá Lorente! ¡Vendrá Culeado! ¡Vendrá Carrasco! ¡Hoy sí va de promos acá! ¡Boludo! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 ¡Mueve! 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 ¡Mueve el orto boludo! ¡Ay! ¡Qué gol que se robó! ¡Boludo! ¡Mira que Pati por abajo! ¡Boludo! ¡Se está atapado el Arquer! ¡Uy! ¡A ver qué gol se va ganando boludo! ¡No me puedo creer boludo! Bueno, juegan en Alemania boludo ¡Uy! ¡Culeado lo que sacó boludo! ¡Uf! ¡Lo que sacó boludo! ¡Qué bien que se escapó boludo! ¡Tú ya papilón! ¡No! ¡No! ¡Puedes fallar eso! ¡Por el amor de Dios boludo! ¡¿Cómo vas a cabecear? ¡Para la de pecho y métele un bombazo papilón! ¡No es que hasta loco hace ese gol boludo! ¡Hasta loco hace ese gol boludo! ¡No puedes ser tan hijo de puta boludo! ¡No hace ese gol boludo! ¡Qué cuna! ¡Qué cuna culía boludo! ¡Lo digo en serio boludo! ¡Ay culía! Medio que estaba afuera el arquero ¿no? ¡Mal boludo! ¿Cómo te va a dejar ganar así hijo? ¡No! ¡Mirá! ¡Le va a dar penal boludo! ¡Mirá! ¡Le va a dar penal boludo! ¡Mirá! 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 ¡Me ha dado penal boludo! ¡Le ha dado penal boludo! ¡No me lo puedo creer boludo! ¡No me lo puedo creer como le dio penal boludo! ¡No me lo puedo creer como le ha dado penal boludo! ¡Horré! ¡Morata culiado! ¡Acaba de entrar hijo de puta! ¡Ese 20 minutos que has entrado boludo! ¡Qué penal hijo de puta! ¡Qué bar culiado boludo! ¡Siempre robándome boludo! ¡Siempre boludo! ¡Siempre robándome boludo! ¿Qué querés que querés que querés que te diga boludo? ¡Dos minutos! ¡Dos minutos como he hecho cinco cambios cada uno! ¡Hijo de puta! ¡Choro! ¡Gato Mishi! ¡Hijo de puta boludo! ¡Hijo de puta boludo! ¡Hijo de puta boludo! ¡En serio boludo! ¡Eso es falta! ¡Eso es falta! ¡Loco! ¡Cóbramela! ¡Forro! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué penal choto que le han dado boludo! Pero hijo fíjate Quien es tirada Que te parió boludo Hació mala suerte Hació mala suerte Hació mala suerte No ganar el hoyudo boludo ¿Qué querés que te diga boludo? Listo Le andó un penal ¿Qué querés que hagamos boludo? ¡Hijo de puta! 5 Le ha metido Más peli Le ha metido 4 Toma ¿Qué vamos a hacer chicos? Son cosas que pasan Volo no puedo hacer nada Se pierde y se gana En este juego Se pierde y se gana boludo Nada más que decir Así el fútbol señores Tres de metido Mira Min si bien le ganó al Bayern Listo chicos Me va la mierda boludo Por lo menos el Atlético Juvenil Ganó Esa la sub-19 Que no Si Que bronca Que bronca Que bronca Que bronca boludo No sé que pingo No sé que logro saqué Andate a la huevo de Chile Me dice Está bien Club atrévico frío Que vamos a hacer Estoy haciendo juego ofensivo Boludo Y Peor es boludo Como por lo menos Me subió mal a portería Boludo Algo es algo Lo estoy haciendo Juego ofensivo Y parece que juegan peor Boludo Y entrenan bien Los hijos de puta No vienen entrenando mal Boludo Es que yo he dicho Los partidos estos Son difíciles Boludo Nada de fácil Nada de fácil Boludo Nada de nada De fácil Es que nada es fácil Boludo Boludo Bueno En la liga Vamos bien Si Lo vamos a recuperar En este partido Boludo Que asco Yo no voy Yo no voy Yo no voy al club Conontario Boludo Una cosa que Hay algo que decirle Chicos Club conontario Yo no voy Ni a palo Ni aunque me paguen Un millón de dólares Y en el FM 2019 Cuando yo iba Venía Venía bien Con San Martín Me mandó Me mandó Para que sea Su entrenador Yo le dije No 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 Yo le dije No 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 Ni a palo Papilo Ni a palo Boludo Yo quería ganar Boludo Ay culia En serio Boludo Bien Bien los juveniles Papá Bien los juveniles Que grande Boludo Bien los juveniles Boludo 0-0 El clásico Mirá Real Madrid Barcelona Boludo No voy a dar Lo culido Bueno Lo puedo alcanzar Me queda 3 puntos Boludo Yo pensé que el Barça No le iba a ganar Por lo menos Juliato Te esperan victoria Boludo Es que así Fabián No te Vos sos De la U de Chile Que no No te vayas Al Colo Colo Que creo que debe ser Clásico No sé quién es clásico De la U de Chile Boludo Pero ya que está Mancha Vamos Vamos a Chile La mierda Es más fácil Bueno Este no lo iba Al Colo Colo Y después Unión Católica Que es Universitario El otro El superclásico Boludo No te vayas Al Colo Colo Ni sabía que era Al Colo Colo El clásico Boludo Lo digo en serio Boludo No es broma Ni sabía que era Que cajeta Que no lo puedo poner El chaboncito Este Aunque creo que va a entrar La Champions Por Morata Sabes que lo iba a fichar Ese Nunca me acuerdo Boludo O bien Empieza el partido Señan Señan Juego Con Mallorca Si ganamos Quedamos 3 puntos Real Madrid No 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 Robo Robo Por qué dicen Robo Colo No sé Que el Colo Colo Igual que Bucky River Boludo Que roban Pero Si 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 Eso es El juego Ay Buena Grima Buena 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 Papilo Buena Si 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 Grima 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 Gole Ador Bo Oh 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 Ahí lo vemos Esos dos jugadores Boludo Que pase Que le apuesta Bismi Griezmann Diciendo Yo mando Acá Papalo Yo soy El 9 Del atletico Papá Hoy se gana Boludo Hoy se come Hoy se come Chicos Robo Robo Siempre roba Que culado Es como acá Boca y River Siempre roban Boludo Ayer Culio River No le puede Dar el título Boca Es un hijo De puta Hay que ser Un hijo De puta En serio Tenés que ser Un hijo De puta Para darle Para darle El título A boca En todo el campeonato Nos dejó un pingo Armani Boludo Griezmann Griezmann Señores Por dos Por dos Por dos Y el culo De loco Que está ahí Es hijo De puta También Como No atajo En todo el año Armani Y ataja Justo Con Racing Ataja Un penal Ataja Un cabezazo Ataja Pelota Imposible Boludo De rebote De rebote Sabes Que me hace Acorda Griezmann A Palermo Es igual Igual A Palermo Porque A Palermo Le rebotaba Le rebotaba Me ganó Un a cero Con gol de penal Boludo Opiniones De la final De la Superliga La verdad No tengo nada Que opinar Porque yo soy De San Martín Yo quedé eliminado El día sábado Me ganaron 3 a cero Me violaron 3 a cero Directamente Uy Griezmann Era un cabezazo Ahí La verdad es que Lo ganaron bien Jugamos muy Atrás Nosotros Tino Costa No puedo hacer Nada Solo Porque la triste La razón Qué lindo Paz Que le ha puesto Griezmann Le pego Al otro Y bueno Pero son cosas Que pasan El fútbol Es así Hay días Que tenés Un buen día Y hay días Que tenés Para el orto Y a nosotros Lo tocó El día Que le iban A hacer El culo Y ya Venían varios Diciéndome Que voy a perder Tras cero Bueno Yo no le daba Bola Mira Dicho Y el que le haya Puesto trasero A defensor Del gran Oculio Se llenó De plata Porque Deba de Pago Más de Cuatro Mángulos Julio Y no Metí Porque pasó Un remisero Y le he dicho Que le iba a meter Tres Bola Así que Bueno Que vamos a hacer Bola Se pierde Se gana No Este año No lo tocó Volver a primera Pero bueno El otro año Será Bola El otro año Será Chicos El otro año Volveremos Bola Es como dice Los jugadores Pasa La dirigencia Pasa Pero la hinchada Siempre está Bola Es así El dicho Bola Que disparen De fuera Del área Que les tengo Bueno Jugadores Para que Lo tengan Bola Bien Hermoso Mano De todos los penales No atajo Uno El arquero No atajo Uno El arquero Ay no No Le mar Que haces Hijo Las manos Le has tirado Hijo De puta Patea Como la gente Pateo Como nena Boludo En serio Pateo Como nena Boludo Pero ya He visto mucha gente Boludo Que malo ese Félix Boludo Es muy malo El hijo De puta Boludo Para tirar pase Bueno Boludo Pero para Patear El arco Julio Es muy malo El hijo De puta Hay mucha gente Que no quiere jugar La beta He visto Muchos Que han dicho Que no van A jugar La beta Porque la beta Se puede trabar Se puede Corromper Las partidas Boludo Yo Por ahora No tuve Ningún Pero el único Problema Que tuve Eso Fue En los Bucks Eso Con la Champions Bueno Los entrenadores Que eran Iguales El espejo Que aparece Adentro Cuando la agarra El arquero Está dentro Del arco Boludo O fuera Del área Boludo Eso lo tendrían Que cobrar Pero bueno Cada cosa Se reporta Bueno La liga argentina Que está Para el culo Yo te diría Que lo compres Ahora Porque Si tenés La anterior Comprado Por Steam Te lo hacen Un 10% De descuento Yo no creo Que le bajen Más Este juego Boludo Porque han puesto La Champions Y han puesto La música De la Champions Boludo Que hermoso Escuchar la música De la Champions En el juego Boludo Ya no tenés Que ni tabulear Porque antes Vos tabuleaba Y ponía La canción De la Champions Boludo Para la Champions Y todo eso Para cualquier copa Ya ni tabuleas Boludo Directamente Decí Quiero la canción De la Champions Y suena En el propio juego Suena Boludo Es hermoso Es hermoso Escuchar la canción De la Champions Mientras estás jugando Boludo Ahora No sé Si YouTube Te bloquea Por la canción Boludo Hasta ahí No llego Boludo Pero creería Que no Boludo Vos tenés comprado El juego Yo tengo comprado El juego Boludo Mida Llevarla a tu casa Boludo No hay problema Boludo Que golazo Me ha hecho Boludo Que golazo Que me ha hecho Boludo Coreano La concha De tu hermana Boludo Que coreano Culía Me ha hecho Un golazo Boludo Si Deporte Juega Un palpingo Si Le podré Sacar provecho Si querés Boludo No hay problema De eso La tiene Fuera Del área Ay Morata Morata La concha De tu hermana Boludo ¿Por qué no he ido acá? A ver si hay hijo Ay Morata Acá está Carrajo Julio No en el medio Hijo Si Gol 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 carajo gol gol la conche mi hermana amo el atleti que subí ahí el escudo y todos lo pongan chicos vamos el atleti papá y otra y anda con chete hermanos al volo amo carajo barro y ahí empezaste a perder rollo ya venía ya venía mal el culo del arquero lo que le sacó voló con las de un carcel de singles y mira aquí culia ya no como te ver ese gol la concha de tu hermana 1 y la gol y la gol boludo el cabezazo boludo y para hijo de puta no me lo cobró el gol boludo y la gol el cabezazo de de grisma digo de morata boludo y la gol boludo y no me lo cobró el juego boludo que gato boludo el juego boludo que gato boludo que golazo cabajo papá por dios boludo que golazo boludo toma acero le he dicho al ángulo buscala adentro puto york a la concha de tu hermana boludo york a la concha de tu hermana boludo Ay, Llorente Te parece a la U del 2011, boludo Juega bien, boludo Ofensivamente jugamos bien, boludo Pero por ahí cerramos muchos goles Como estás viendo, boludo Cerramos muchísimos goles, boludo Qué culo de ese arquero, boludo En serio lo digo, boludo Listo, señores A tres puntos del Real Madrid, boludo Al tres puntitos Aún no jugué con ellos, boludo En serio me falta un partido, boludo Anda, se te molea, boludo Si hemos ganado bien, boludo Encima que te ando un penal de la nada, hijo de puta Ando un penal de la nada, culiao Te ando un penal de la nada, hijo de puta Me dieron penal de la nada, boludo Che, no está Lucas Hazard de acá, boludo ¿Qué lo vendieron? Adiós, madre que equipo es chico, boludo Acá no está, boludo No creo que tenga su 21 Acá está ¿Cuál era el otro que me habías dicho? No me acuerdo, boludo, el nombre Me he dicho otro más, boludo No me sale, boludo Pero en qué equipo está Si me decían qué equipo está, lo busco, boludo No me salió, boludo Ese El nombre Dios Y El nombre Dios El otro no me sale, boludo Porque si lo busqué ahí, no Jugador, jugador, jugador Pero no me sale el chabón ese No, no me sale, boludo Dale, boludo No sabía qué carajo me decía Pa, 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 pa Sí, ni a palo lo cambio, boludo Ninguno de los dos me quiere venir, buenísimo, boludo No me quiere venir ninguno, boludo No me quiere venir ninguno Primero partido que pierdo en todo lo que voy Perdí con el Manchester United, pero Primero partido que pierdo oficialmente, boludo Todo el día no es Navidad, boludo No, qué culiao que soy, boludo Perdón, no quería, bueno, F Perdón, no quería, bueno, F Jeje, nano, mucho sexy Qué culiao, boludo Mira el Marsella, puntero Bueno, no me lo puedo creer Van a casi todos punteros Pero el Paris parece que ha perdido, boludo Un partido Perdió con el Nantes, boludo No me lo puedo creer, boludo En los tres minutos le he hecho un gol, boludo Y en la Copa le ganó, boludo ¿Cómo voy yo con él? Mejor andate al Real Madrid, boludo Sí le mandé, pero no quieren venir, boludo Muchos jugadores con un equipo tan chico Toma y no más también, boludo Y si, Carrasco y el Llorende, boludo Para mí no juego bien Llorende, pero bueno Si dicen Hermoso la champions que grandes los pibes papá que grandes los pibes 2 a 0 al rancar boludo por lo menos los pibes han ganado no somos dos ascos no somos dos ascos le han dado un penal que no era boludo hay que ser sincero 2 a 2 3 a 3 si está roto ha metido muchos goles ni en Sevilla pero hay que hacer todo victoria ellos vienen de ganar nosotros venimos de perder en que va a estar presurado a meter los goles soy yo es que ese es el problema yo voy a ser el culpable si perdemos boludo de nuevo 1 2 a 0 no subió ni acá esto boludo voy escuchen tema de la champion chicos es que el puto juego es hermoso boludo es hermoso boludo uy a palacio lo he puesto en el medio es que la canción de la champion escuchan 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 dale fabri pero escuchá escuchá ese tema escuchá ese tema la mierda el tema boludo comienza el primer tiempo a ver voy a dejar el primer tiempo a ustedes chicos yo me voy a comer ahí vengo boludo primer tiempo lo voy a dejar a ustedes ya vuelvo voy a comer y vuelvo chicos porque si no como me pego vamos a ver Gracias. 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 Bueno chicos. Volví. ¿Qué pasó? 1-1. Uy Griezmann. Boles me lesionó. No boludo. Qué pasa? Ah. Un papel ahí. Boles. Así que bueno. Sigamos con este hermoso directo. No. 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 ически. No. 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 Si, 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 es penal, papi, ¿no?, ¿qué es Julio Usama, boludo? Gracias por ver el video. 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 Muy bien, muy bien. Ay, mi Dios. Bueno, 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 bueno. Ay, mi Dios. 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 Señor Oh Black Te amo Lo creo que ha sacado Si no era un tal Era el ecuatoriano No me acuerdo de ese video Vamos carajo Que partido boludo Que partido que sacaron boludo Que partido boludo Nooo Que culia Vamos Griezmann Cagada Cagada Que cagada Que cagada Que cagada Presiono el mejorcito Que tenemos Que cagada Allá boludo What a partidito pero moja para cachigos y baja por acá y a dormir ratito levantaron como una manzanita y al gimnasio y luego las claves hola sería hola La dice que un menino hay los punteros. Uff, le llevó una dios de gana. Y en la B... Un año cuando te chupo antes, boludo. Cero Gremium. Me pasó que el Gremium había bajado, boludo, no me acordaba. ¿Para qué encuentran un pendejo bueno ahí, boludo? Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ay, coque, tres horas para dar pase, culiao Cajeta, boludo Ay, coque, porque este era el balón, hijo Ay, coque, porque este era el balón 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 Ay, coque, porque este es el balón Ay, coque, porque este ahí es el balón No se ve el balón Ya, coque, porque este ahí y y y y y Siguiente, pulida, también, aplica, colgada. Bien. Vaya. Esa es la capilla, Llama. Llama. Que es simple que hay que dejar de desplazar la cabeza. Ya es cierto. Ay, la va a haber retirado al medio Bien, bien, bien El negrito, boludo Uff Vamos, loco Correa, ¿por qué me salió a la cabecilla, hijo? Morata, morata, morata El niño, caece, eso pues ya Ni siquiera맛, lo pide Yo, bueno Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo No, no No, no y y y y No, no, no. No, no, no. Sí, balón, es balón, es balón, papilo, es balón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Impresionante lo que está el arqueado, boludo. Sí, lo hemos tenido cagando, boludo. No hay dormido. Bueno, chicos, lo hemos dejado por acá, el único partido que hemos perdido fue este. Empatamos uno, ganamos cuatro, perdimos uno, boludo, así que ven, bien, bien, bien. Y después ya tenemos cosas difíciles. Y después ya tenemos cosas difíciles, tenemos Getafe, Aljard, Rayo Balecano, Rayo Balecano, Rayo Balecano, Rayo Balecano, Rayo Balecano, ya nadie me toca más lejos. Pero bueno, vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Puedes tratar al resubir al resultado que comencemos. Si. Si hay alguien le hago rayo. No hay nadie. Yo. Si. Ya. 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 Bueno, vamos por acá mejor Porque no hay nadie para hacerlo ahí Un beso enorme que lo vaya bien gente